Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos pasando el día? Ok. La Copa KC sigue en el juego y sigue con su habitual proceso de absorber toda la felicidad posible que existe en este juego, volviéndolo un agujero negro de aburrimiento y desesperación hasta que termina para luego darse cuenta de que lo que viene después no es mejor. Entonces, pues ahí está, haciendo sus cosas. Parece que no se acaba puto nunca, ya se acaba esta semana, pero aún así sigue dando la sensación de que no se acaba puto nunca. Y bueno, pues ahí está. Cuando termine tocará un evento de Gami o algo por el estilo, que llamémoslo así. Y bueno, pues todos felicísimos, vamos. Una cosa que tú dices, bien, menos mal, chaval. Mientras, pues puedes combatirlo como veas y yo creo que es el momento de volver a los clásicos porque la verdad, no os vamos a mentir, estamos yendo flojo de fuel en contenido. Es lo que tiene cuando la puta Copa KC sigue y sigue y sigue. Por lo menos esta no es de 18 días, hay veces que te ocupa literalmente más de la mitad del mes. Y también cuando la caja nueva que te sacan, porque sí, que sinceramente la caja me parece una mierda, pero miedo me da. Hubiese visto ver el juego si no lo hubiesen sacado, así que bueno, vale. Se mezcla todo eso un poco y estamos ya viendo un poco mal en fuel, ¿no? Entonces, voz dramática activada. ¿Qué pasa en el juego cuando no hay absolutamente nada que hacer y la Copa KC se lo adueña de todo el diversión? He dicho todo el diversión, ¿me entiendes? Toda la diversión. Es el momento de jugar GAA, GAA, GAA. Oh sí, baby. Algunos pensarán, ah no, güey. No, si es que ya subió GAAGAA1 y GAAGAA2, es imposible que aparezca tres. Pues no. Contar cuántos GAA hay en GAAGAA. Hay tres. Entonces tiene que ser la trilogía. Vamos a aprovechar para subir un mazo que siempre es divertido de jugar. No lo sé. A mí ya me pasó un poco que, mira, me quemé un poco de jugarlo tanto. Me pasó un poco con los UA, lo mismo. Bueno, en realidad es culpa de la Copa KC, todos lo sabemos realmente. Pero sí, los GAAGAA, o bueno, los podríamos llamar los Onomatopeya o los puedes llamar los Zubababingo-gogabintos, ¿vale? Bueno, es que ni siquiera es eso, los Zubababingos, GAAGAAneros, dodogogogocheros, facheros. Que tú dices, vale, también es otra posibilidad, pero bueno, sí, en realidad es como onomatopeya, ¿eh? Que ese es el número oficial. Lo que pasa es que es un puto coñazo y a todo el mundo le hace falta decirlo. Lo podemos poner en plan voces de zombies del Call of Duty. Tenemos aquí un poquito de filtro de voces de Call of Duty. Hay que hacerlo así, ¿no? Y bueno, pues es un mazo que nunca es aburrido de jugar Siempre está hasta cierto punto bien Siempre es fan, claro, obviamente Y como que perdió un poco el fuello Porque los X, Y, Z no están fuertes Pero no pasa nada porque cuando termine la Copa KC Banearán, Shiranui, Ciberdragón, Mago Oscuro, Invoquez Y... Karakuri Y... seremos felices Y bueno, pues luego nos despertaremos prácticamente, ¿no? El mazo sigue siendo un poco lo mismo Sigues teniendo unos combos un poquito estándar Tienes la hermana Gagaga con... Bueno, la Gagaga Loli con Señor de Nombre Impronunciable Con el Gagaga Thunder y Gagaga Kito Que Gagaga Kito está bien Porque seguimos teniendo la estrategia de Gagaga Loli Gagaga Kito y Señor, ¿vale? Para sacar un rango 3 podéis utilizar este O podéis usar el número 32 A mí me gusta más este porque el 32 siempre se come alguna trampa Entonces sudando un pollo Una polla Sigues teniendo también al Mini Utopia y al Gagaga Galante Y unas poquitas staples ¿Dónde está la principal diferencia? En que los... Vamos a jugar como un paquete Go, go, go Do, 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 ¿no? A ver, si tú miras ahora mismo Do, do, do Tú miras esto y... Problemas de tránsito nunca vas a tener nunca más Porque te vas a cagar en la puta de lo malo que es Todo esto, ¿no? Pero podemos aprovechar que el Utopia Mini es Todo prácticamente para que hagas soporte O bien al go, go, golen Forma dorada Que si vas de turno 1 No está del todo mal Hasta cierto punto Si te toca con mazos como... Siranui o cosas así Puede estar bien Antes de que te comas todas las staples Y si no, pues puedes utilizar el... El do, do, do robo Que también está muy bien Hasta cierto punto Da un poco igual con Ornomatopeyo Pero es una carta que no es del todo mala Porque no es un menos uno ni nada Simplemente descartas dos y robas dos Entonces, eso acelera mazo Y a las muy malas es otra carta más De la Ornomatopeyto guapa Que es algo que... En este mazo que estén sí o sí Para tener todas las posibilidades posibles Atento a la combinación, macho Posibilidades posibles Y ya está En cuanto a Stradek No hay nada realmente nuevo Los XYZ de la nueva expansión No cambiaron realmente nada Como mucho podéis utilizar lo que he dicho Un 32 El 5 no lo puedes utilizar Porque no te sale la combinación Pero bueno Y ves una pena Porque hay 5 realmente buenos Y bueno, son todos de agua En general Como ya he dicho Un 32 si queréis Podéis utilizar una nave También No sé si la tengo por aquí Eh... Es aquí Pero vamos Que la nave Está hecha de maíz Así que yo no sé Qué coño esperáis de ella Realmente Lo que sí que vamos a utilizar Es un ten-ten-tempo este O el maestro que Ah no, el ten-ten-tempo es otro Bueno, pues el maestro que Stro que puede significar paja en inglés Entonces eso es la gracia también Y ya está El resto es el mismo Stradek Vale Vamos a darle cañita Vamos ahí Este es mazo fan Ahí cuando cuela ¿Sabes? Autoture ¡Pum! Cuando tú juegas cartón digital Pueden pasar muchas cosas Te puede tocar Por ejemplo Ciberdragón de turno 1 ¿Vale? En cuyo caso Te dan ganas de pegarte Un tiro en la frente Y dices Estás ahí en el vacío existencial Y dices Hostias, qué bien, ¿no? No es Ciberdragón ¿Sabes? Entonces Para que todo salga bien Porque tiene que salir todo bien Hay que seguir una costumbre Y es que hay que seguir el poder anime Repito, gente Hay que seguir el poder anime Así que Nada más empezar el vídeo Tienes que coger Ponerte este Y gritar ¡Cacto Bícuda! ¡Oré! Y ya está Y no se te briquea nunca la mano Y ya está funcionando ¿Vale? El problema está En que a lo mejor Llaman los vecinos Pues Llaman a Vamos a cogernos un mini utopia Que en este mazo nunca está mal Un poco llaman a la policía Tal Luego buena suerte Intentando explicarle a la policía ¿Por qué cojones gritaste eso? No lo sé Puede ser que haya por ahí algún locuelo Que sea policía Y le guste un montón Yu-Gi-Oh O Zexal No lo sé Es muy gracioso Mira Al fin y al cabo Yo subo vídeos para una audiencia De una gente Que se vio un anime En los 90 La gran mayoría Luego Algunos se cogieron el oscuro Oscuro camino De jugar el cartón real ¿Vale? Muy oscuro ¿Dónde va a parar? Yo me lo recorrí Ya os lo digo que es oscuro Entonces ¿Qué quiere decir? Que somos todos unos viejunos Ya está Admitirlo Es lo que hay Todos Todos aquí lo somos No pasa nada Entonces ¿A dónde quiero llegar con esto? Si alguno Es policía Que me lo diga ¿Para qué? ¿Sabes? En plan Mira pues yo soy policía Y si alguien grita Cato Bingu ¿Sabes? Pues ya está Y eso es lo que tiene Bueno estaba jugando Mokuba Pero tú dices A ver Sobre todo en épocas de Copa KC Puede pasar literalmente lo que sea Agüito Agüita caliente Que se ha puesto caliente por estar probando el mazo ¡Qué bien! Vale vamos a ver Si es Thunder Dragon No está del todo mal Porque podemos negar efectos El problema es que son unos perros Si no veas como se escorren No va por segundas Este es un lobo El lobo es El lobo es noble Tiene lobitos siguiéndole Entonces es un poco perro Porque los maestros Realmente como que te hacen la pirula Y se van por todos lados Y el efecto del 25 Solo puede ser usado una vez por turno Entonces Yo no sé si está intentando Reunir cosas Chaos Ya del tirón O no sé Ahora lo veremos A ver Ya he usado el efecto de Todo Prácticamente Excepto de este E incluso aunque use el efecto de este ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Pues mira No hago nada Que lo veas Esto es cuando he espetado en general O cuando he espetado en por efecto Por batalla o algo así Por ambas Perfecto Oh Ya no nos tenemos que preocupar Nevermind Porque al final y al cabo Ha estado la La esta igual ¿no? Que guapo Que guapo Ay diosito Llévame pronto Venga vale Remontable hasta cierto punto Entonces no hay ningún problema Es el momento De robar Gaga galante Y victoriar Esto es Gaga Gaga Gagalante Que es un poco Mierda Pero bueno Vale No pasa nada Podemos seguir haciendo cosas Espérate No quiero usar Al Gaga Gagalante De momento El problema está En que podemos hacer Un XYZ Más o menos Decente Pero no le vamos a sacar Partido realmente O sea Podemos invocar a un Samurai Pero para qué ¿No? Para qué Entonces No hay nada que nos deje Hacer OTK Con el Thunder Por eso es lo que quería El galante realmente Así que vamos a hacer Un Utopia Normalito De andar por casa Rico y fresquito ¿Vale? Que no tenga Mucho que ver En su mano ¿Qué tiene? Este tonto Bueno no me acuerdo Que haya vuelto La verdad Este señor Se puede reinvocar No sé Los Thunder Dragons Son un poco En plan Como Spellbook Y tal Pero es texto Pero bueno No te jode tanto Al fin y al cabo Tampoco es como jugar Contra Arobru Que cuando juegas Contra Arobru Dices Uf Que guapo Ahora ya Me puedo sacar La carrera en derecho Porque me puedo estudiar La constitución De 52 países seguidas Sin ningún problema Vamos a darle Al estudio De la Biblia En forma de ver porno Yeah Vale Entonces Es que es muy Muy coñazo Aquí pues bueno Más que nada Es como respet De jugadas ¿No? Porque tienen mucho texto Y tú Y tú ya las respetas Sinceramente Yo no me acuerdo De que efectos Ha utilizado este turno Creo que este no Porque ese ha sido En el anterior Y me está llenando El campo De un montón de cosas Y no voy a decir Que no Está aquí Donde entra un poquito El meme de AuronPlay De tengo miedo Está entrando Está entrando Se le va a aparecer Por ahí No aparece Lo tenéis que imaginaroslo Por favor Venga Ya me estoy aburriendo Al menos Se está jugando Una versión Free to play Que es con la Con el señor este Bueno Eso no ha robado El levionero Que también puede ser Yo ahí veo mucho cartón Entonces eso Es que algún cartón negro Puede haber por ahí también Nos podemos quitar Del medio esto Joder No puede ser verdad Bueno Pues ahí está la derrota Yo no sé Para qué hablo La puta boca Pudiendo decir Wow Cómo se le va a ir La conexión Y pues se le hubiese ido Supongo No pasa nada Comienzos de mierda Desarrollos Aún más mierda No pasa ni media Este mazo empezar Es una mierda Pero bueno Vale Porque es que Siempre vas a hacer El foco realmente Con esta versión Puedes hacer algo Un poco más fancy Con el tema de De Poder usar algo Golem y demás Si robas a un utopia mini O si robas Al golem este Al golem dorado Puedes optar Por esa estrategia Tendrás un 3000 Que niega efectos Pero vamos a proceder A no hacerlo Porque No Bueno y porque No los hemos robado Tampoco una cosa No quita la otra La impresionante Mítica Legendaria Que he dicho ya No sé Jugada de Hacer exactamente Lo mismo Otra vez más Como me estén jugando Subterror Te juro que Vamos a tener Un problema aquí He estado jugando Un poco la copa Que hace estos días Realmente yo no sé Ni para qué Porque lo único Que te trae Es puto sida En las venas He intentado Vale O sea yo no sé Por qué preocuparse Han encontrado Una forma De coger el virus Del sida A acelerarlo Porque bueno El virus del sida Te mata lentamente Y eso no es aceptable Tienes que morirte Como mucho en un día Que es lo que está jugando La copa que hace Entonces lo han Configurado Lo han modificado En un laboratorio Lo han hecho Mucho más fuerte Que nunca En unos niveles Nunca antes vistos Por la humanidad Ahora se desarrolla En un día Y se propaga Se propaga Por la vista O sea que las pantallas Lo pueden poner Vale Y eso mismo Lo han inyectado En la copa que hace Vale Entonces yo no sé Ni para qué lo intento Realmente Pudiendo no hacerlo Pero Vale Tenemos ahí Una Contacto yugo De la buena No de la De la de los héroes Gizarus Que yo sepa Tiene nivel 6 Si Sonría la foto Vamos a quitarnos Eso Y pues ya estaría A no ser No si Ya estaría No sé Que iba a decir Ah si Y pues Claro Cuando juegas La copa que hace Pues bien Buenas noticias No traen Entonces venía A jugar un poquito De gaga El gaga Siempre está bonito Ojo Cuidado Que viene el ataque Viene el ataque O sea De los creadores Del texto Llega Ni siquiera Miro los números Nah en realidad Esos que tiene La magia esa Que cambia defensa O algo No Ajá No Si es como funciona Que puta mierda Muy bien Pues nada Lo invoca En un timing En el que no puedes Encadenar las mierdas De lo que Joder Espérate Que Viendo Vamos Peña Vale Aquí tenemos Una estrategia Interesante Vamos a hacerla Porque El gaga galante Nos lo podemos guardar Para el siguiente turno Para invocar Al Zubabingo Bacapacamengo Vale Entonces Vamos a hacerlo así Me sorprende Que la puta gladial No tenga algo Boca abajo Y ahora Si este señor Intenta hacer Movidas de efectos Serán negadas El problema está En que es de esos De los que No los puedes elegir En plan Estaría guapo Poder elegir Negar el efecto Pero no Se niega aparte Y además es Negar A secas No es negar Y destruir Que a mi me hace Mucha gracia Pero espérate Que se viene la jugada Ojo Atento Que viene por la banda Viene por la banda El tigre de Kung Fu Panda Se ha convertido 100% en furro Y Cagada O no O le va perfecto Bueno No pasa nada Eso es lo que yo Bueno Lo que yo decía Que hasta cierto punto Está Bien Tenemos el galante En el cementerio Que puede hacer así Movidas chachis Bueno Movidas chachis Invocar al cowboy No tiene mucho más Y este señor No me jodas La polla Mierda No Es el que busca El carro Pensaba que no podía invocar Con su mismo nombre Pero si Parece ser que con el tigre Si Puede invocar Con el mismo nombre Negándonos los efectos Y prácticamente Jodiéndonos la puta vida Perfecto Llevo todo el día Bajando entre Rango 18 y 19 Porque me niego A utilizar algún mazo bueno Y estoy intentando Subir con tonterías Como Evil Eye Y cosas así Evil Eye El mazo de campeo Tal Bueno A ver si cuela Yo que sé Gaga Gagakito Usa tu polo Y salvanos de esta situación Bueno y si no A cola igual Ya ves tú No podríamos atacar El problema está En que no se A ver Tiene pinta De que es de esos efectos De que Aunque te los nieguen Te comes un Tremendo garrón De la gran flauta Igualmente Y te quedas Y te quedas Battleface Pero yo que sé No Al final Ha decidido Hacerlo Ah pues ya Ya no Bueno Hasta cierto punto Estamos bien El problema está En que Bueno Lo que lleva diciendo Llevo todo el día Viajando Entre 19 y 18 Y me va súper mal Y juro que es que Es una cosa Que no entiendo Así que Hoy el destino Es un hijo de puta Y va a robar bestiari Vale Entonces Hay uno Vale Perfecto No me achanta Tomad por culo Si tiene alguna trampa Pues perdemos Y ya está Ya ves tú Así no me puedo quedar Vale La cadena está Hasta cierto punto Bien Lo que estaba diciendo Yo estoy teniendo Una buena suerte Y justo Vamos a coger Gagaga Vale Y por seguir Por esta onda Porque La nueva caja Y sobre todo La copa que hace Es como Guay Hasta cierto punto Más o menos Venga Niégalo Cacho Mierda Vale Miremos La parte buena Ahora podemos Utilizar efectos Sin problemas La parte mala Es que literalmente No tenemos campo Pero bueno Y que hemos robado Una carta Que solo es útil De mano inicial Pero bueno Está bien Robamos ahí El gol En algo Tío En plan Algo macho Esto es algo Definitivamente Vale Vale El galante El galante Bucamander Bucamandero Bien 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 Se puede Hoy se come Hoy se come Todo el mundo En las casas Reúnanse Todos ahora mismo Vale Toda la gente A ver la televisión En color Vale Que es un privilegio Porque esta noche Porque esta noche Hoy se come Vale Esta estrategia Esto está bien De hecho Espérate Con esto mato 1800 No No matamos Vale Tenemos que proceder A hacer XYZ Igualmente De acuerdo No importa Pomba Timón Y pomba Vale A ver Es que joder Entonces Si que puede ser Posible La felicidad Es posible En este juego Me comentan Después de estar jugando Todo el día En la copa caza Y tener una mala suerte Que no puedo Con ella También el señor Tendrá que haber Brequeado muy fuerte Ahí está Si joder Si joder Si Vamos a cantarnos Una buena tula Para celebrarlo Podrías decir cumbia Pero cuando dices Tula Dijo Ja ja Dijo tula En el minuto Veintipico Si joder Si El autotune Ha sido sellado Durante mil millones De años Y para celebrar Que ha regresado Vamos a cantar Esta canción En la que el rival Yo quizás haya Brequeado Pero el rival También lo ha hecho De forma mucho Más estresante Mira que dos cartas En manos Que no he usado Que vamos Que felicidad Si joder Si cuando yo juego Contra literalmente Lo que seis Se me brequea la mano Solo pido que al rival Se le brequee más De acuerdo Puede ser posible El comeback Empezar con duelo De mierda Y que luego Se vaya alargando Hasta Límites Que puedan ser divertidos Empezando segundo Y el rival No teniendo ninguna Carta boca abajo Las posibilidades Son infinitas La felicidad Es posible No lo sabemos Quédense a Tunnel Para verlo Anuncio Ahí no te imaginas Puede ser La verdad Es que nunca Los anuncios Los pongo un poco Al tuntún Más o menos Por encima Hoy en la copa Que hace Me ha tocado Contra un pavo Que está jugando Vendred Y me hace mucha gracia Porque yo estaba jugando El mazo campeón Que visteis el otro día El de El golden castle Y tal Y comí Tremendo briqueazo Plan Tremendo briqueazo Buertísimo De esos De dos carruajes Y la princesa Y bueno Una basura Y el vendred Era súper triste Porque lo único Que estaba haciendo Era invocar bichos Aparte A base Del ritual este Que se petan Al final del turno Y es todo triste Porque se petaban Al final del turno No me hacían daño Porque tenía canadias O tenía No perdón Esferas curivo Porque estaban boca arriba Tenía esferas curivo Y cosas así Y es que era como Duelo de invadidos Y ganó igual Porque enseguida Me quedando mierda Fue muy gracioso No voy a mentirlo Vale pues Tenemos ahí Al señor troncho Gran troncho Donde los haya Pero nada Puede pasar Por encima Del poder De los gaga Bueno Realmente Sí Bastantes cosas No voy a mentir Bastantes Bastantes De hecho Pero bueno Esos 54.000 Niacañacas Es cuando dicen Me tenía que haber puesto A lo mejor El puto lobo ese De mierda Que peta una carta Pero bueno Podemos pasar por encima Con nuestro Cowboy Oh boy Vamos a ver Quizás también Nos conviene Algo Un poco más Fancy ¿No? Tenemos a Gagaga Galante Pero no tenemos Gagaga Thunder Entonces ¿Qué Gagaga Solución Tendremos? Vamos a ver Esto tampoco Creo que sea Aquí Una catástrofe Vamos a proceder A hacer algo Interesante Vamos a intentar Muerte Por Cowboy De acuerdo Muerte Por Cowboy ¿En qué Consiste eso? Prácticamente Nos vamos a Buscar La Gagaga Sister Y nos vamos A buscar Al Gagaga Kito Para atacarle Dos veces Con el Samurai Y luego Matarle Con el Gagaga Cowboy Y tú dirás ¿Por qué? Porque me he tirado Todo este Viernes Y todo este Sábado Viendo Cowboy Vivo Ya está Ese es el Gran resumen Hay que hacer Honor ¿Vale? Bueno Puede ser que Ha agregado algo Sinceramente Ya no me acuerdo De que ha hecho En el turno anterior Está demasiado Ocupado Pensando en tonterías Tonterías muy útiles Por lo que podéis ver Vale Entonces Nuestro amigo El Gagaga Samurai Va a hacer Dos Ñaca Ñacas De De Cuatro mil opciones Luego en el siguiente turno Esta combinación Impresionante Y muerte Por Piu Piu A mí me gusta Esa estrategia Vamos a proceder A hacerla Si cuela Sería muy épico La verdad Joder Todo el viernes Y el sábado Viéndose Cowboy Vivo De verdad Merecerá la pena Luego En algún En algún momento En un hablando De anime futuro Traeré a La Chupipandi ¿Vale? Y podemos hablar al respecto Porque nos lo vimos todos A la vez Hay gente que se quedó Durmiendo Hay gente que se achicharró Un fuego Y hay gente que Golpeó a otras Con cojines Fue una catástrofe En ciertos flacos De Vietnam Pero si todo esto Ha servido para algo Pues que se venga Cowboy Ven a mí Oh boy Oh boy Come to me Demuéstrame el verdadero poder Demuéstrame que te han Nerfeado tus 800 Niña Cañacas Todavía sigue siendo posible La auténtica felicidad El verdadero Dream Que yo recuerdo Que en campeones O bueno Captain Subaba O Oliver y Benji Que algunas traducciones Son muy graciosas Yo recuerdo Que en todos esos El equipo De nuestro amigo Oliver Se llamaba Bueno Me va a remover el samurai Por efecto rápido Pero nos da igual Se llamaba El El Dream Team O algo así Entonces O algo así No me acuerdo Tenía que ver con la estupidez Que he dicho antes Vale Eso nos da igual O no Espérate Nos va a 0TK Ah Que bien Nos va a 0TK Pues eso yo no lo sabía Fíjate Que se podían utilizar Materiales de otros Que bien Pues el puto sueño A la mierda Siranui tocando las pelotas Hasta el final de los tiempos Macho ¿Uno no puede tener Un puto sueño Y ser feliz En este mundo de mierda? Hasta Sin que vengan los Siranui Y le toquen las pelotas No es posible Directamente No es posible No lo sé Tiene pinta de que no De que es absolutamente Imposible Pase lo que pase siempre Pues que bien Coño Vale Pues nada A ver No sé Eso será alguna Lumi O sepa Dios el que Da igual Será lo justo Y lo necesario Para jodernos En plan Yo que sé Si el rival Está jugando un mazo De un omatopeya Vale Quítale 4.000 Y si además es streamer Róbale 5.000 euros Del banco O sea Tú dices Wow Que específico No pasa nada Pasará Pasará Porque así es como funciona Este puto videojuego Macho Tienen que estar jugando El puto vendrea Tío Si os llego a saber Bueno es que tampoco Lo sabía realmente Que tenía Podías Bueno Quizás nos hubiésemos salvado Bueno No realmente No nos hubiésemos salvado Porque el hijo de puta Del 3.000 Tiene un efecto rápido Y me hubiese removido Al bicho en el siguiente turno Igual Que ascazo Coño Vamos a proceder Hacer la misma jugada O no hay otra vez Vale Esta jugada Literal Solo la puedes Solo la cambias La de turno inicial Solo la cambias Cuando te enfrentas A un personaje de 5DS Que en cuyo caso Haces el que invoca zombies El que peta Características Para que pete zombies O te está jugando Shiranui sí o sí O si está jugando Contra Koiba Que si está jugando Contra Koiba Pues es bastante obvio Que está jugando Blue Eyes Y luego te saca En Cosmobrain Que es lo que me pasó a mi igual Que fantástico Coño Espérate Que viene iluminado Coño Espérate Que viene iluminado No me quejo Vale De acuerdo Este duelo Va a estar interesante Eso desde puto luego O sea De los creadores de Me cago en la leche Merche Espérate que soy What Ah no Espera Que soy Red Eye Fusion Con veintipico cartas Ay no mierda Y sabe lo peor Estamos en la copa Que así No le podemos mirar El mazo al final Vale Ese ataque Me da igual Ya hemos utilizado Onomatoplay Poco caca eso Entonces necesitamos Robar algo útil Eso no es útil Me lo voy a guardar en mano Porque 1500 No sirven para nada Excepto para activarle Supuesto robo del destino Que a lo mejor tendrá Que es la habilidad favorita De los que tienen La máxima Bunga bunga Eso está Bien Más o menos A mi me hace mucha gracia Porque O sea Como podréis suponer Su mazo Seguro que ni él sabe Lo que coño está jugando Y te estará jugando Un Red Eye Te mete el Watt Pero no pasa nada Porque te lo juega Con treinta y pico cartas Y justo roba El trapcherus De mano inicial Que seguro Que aquí tendrá Canarias Cadenas Un montón de mierda Pero específicamente Para ti De va a tener El trapcherus De mano inicial Eso O es el puto amo Y todo esto son Enemy controller Super apuros de cabeza La magia esa de mierda Que cuando te atacan No Que remueves un bicho Que ninguna Tiene sentido En el mazo de Red Eye De hecho La que remueve un bicho Recuerdo que hace un tiempo Me la jugaron en un vídeo Y yo dije No tiene ningún puto sentido Porque literalmente Te quitan los equipos Si es que te haces Una putada A ti mismo Literal Entonces A mi No se Unas cosas Tío Espérate Que tiene algo Espérate Que tendrá algo Vale no Algo Bueno Esto algo es Vale vamos a ver Vamos a Intentar atinar Algo útil Eso mismo Si veo que no Yo que se A ver que es Lo puedo usar ya Reafirmando la teoría Efectivamente Efectivamente Lo está jugando Con trampas Y con 30 cartas Pero contra Específicamente A ti El puto Trapcherus De inicial Go 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 Smash Y ya está Vale ahora va De top deck Le negamos Los efectos La prisión Dimensional La mala puntería Y bueno No sé A lo mejor es Un genio Tener en cuenta Que El red Slash Tiene justo Justo 2800 Y la jirafa Tiene La jirafa Tiene 1200 Que es lo que hace Falta para los 4000 No sé Pues va a targetear Y se va a negar En teoría Ah no Que solo es en el campo Joder Bien Algo útil Que venga Vale vamos a ver Lo que está Una de las cartas Es falsa Porque si fuera buena Lo hubiese colocado ya Entonces Que tenemos por aquí Vale Una de las cartas Es mala Porque si no Lo hubiese colocado ya Entonces La otra Si es útil Es un top de keo En cuyo caso Ya me dirás Que hago contra eso Vamos a intentar Está todo lleno De mini utopias Vale Hacemos un Oh boy Cowboy O podemos hacer Un delteros Aunque un delteros Es un poco Mierda Pero venga va Vamos a hacer un cowboy Oh yeah Oh yeah My boy Cowboy Let's go Para intentar Baitear un poco No lo sé Tiene algo ya O sea Si tiene algo ya Eso es que la pared No es Así que Le podemos hacer Unas ligeras Cantidades de piun piun Sin bajarle 2000 Que venga Que venga Fuera La utopia Movimiento especial Listo Allá va Pistolas De juguete Que disparan Agua Por censura De 4Kids Go Guay Este hace la mitad De daño Entonces No le activamos La skill Por alguna razón Que no entiendo Hace la mitad De daño O sea De esas cosas Que tú dices Y vamos Además Vamos a cascarle Algo por joder Un poco Vale Eso era lo que tenía Ahí todo el rato Jugando Que perro Pues muy bien No My boy De cago De hecho Tenemos un ligero problema De hecho Que cojones Esto es una puta broma De mal gusto O que Yo quiero Ese top deck También No ya nada Literalmente Nada de mi mazo Me salva De esa forma Vale Una chispa No Ni siquiera eso Yo creo Que hemos perdido Ya No Una chispa De 2 No Salva Por lo que Una No Salva Así Que Esto es el Subaba Amigo Pachero Esto no nos salva Así que No se Para que quiero esto No lo se Ves Esta carta Si que es útil Porque niega Y destruye Por alguna razón Es que Además esto Selecciona Tío Vas a subir A la carta Macho Vale No se Que entre Vale, bien El problema está en que Da realmente igual Porque ahí es cuando Ahora sí que tendrá la habilidad de los cojones Ay, tío, de verdad, vamos a quedar como Uno tres en este pudo vídeo, macho Vamos 35 minutos Grabando Y vamos a perder todas, tío Va a pasar Yo lo repetiré hasta que me aburra El pavo tiene 30 y pico cartas Tiene un montón de trampas Pilla el trapcheros inicial Pilla esto inicial Unas cosas Bueno, guau, qué tipo de red eye fusion me usará Nada, nada, la ha puesto acá abajo para dar esperanza No me lo creo Tremendo El dododo robo Cómo sabía que iba a ser súper útil al final Pues nada, que juguemos defensivo Nos comenta Pues que venga Vale, va Eso es que su poder de un gabunga Es el máximo Un poder un gabunga Y directamente No tiene más red eye fusion Y se lo ha confiado todo En el corazón del cartón No lo sé Por Dios Yo quiero ganar esta partida Después de tan larga que está siendo Eso O sea, controa su puto mazo A la voluntad O sea, también hay que decirlo Una cosa no quita la otra Joder compañero Vaya Estables más ricas Me llevas en tu puto mazo Esto es el meme El típico ¿Conocéis el meme del tío este de la tienda? Creo que es calvo De que por alguna razón Le gusta anunciar cintas Que tapan un montón el agua Como forma mágica ¿Vale? Pues es el típico meme Que está un tanque perdiendo agua Y con la cinta ahí haciendo Pues este señor es un típico Lo típico de Red eye no es ni tier 8 Y... 42 estables Tras Ahora sí lo es Eso es que está pensando en rendirse Eso es que es una mierda Nada Hay que atacar No Vale Pero vamos a ver Es que yo lo que no entiendo Es por qué no ha cogido La red eye fusion Eso os ha quedado sin Sin No, ya no pongo nada Eso os ha quedado sin targets No lo sé No, targets tiene Vamos Si en esas treinta y pico cartas No ha metido más guerreros Por Dios ¿Qué sufrimiento de duelo es este? Me estoy muriendo de viejo Siento como las células de mi cuerpo se mueren Deja de jugar estables Vale Vamos a hacer una ronda inicial Literalmente Yo ya no sé ni cuánto me queda en mi mazo Tenemos ahí un subababingo Nos hemos quedado sin subababingos mamalongos Y los subababingos mamalongos Quizás tenemos un problema ¿Pero qué es este pavo? O sea, hay un poquito Pero vamos Una milésima en plan Iba a decir aromaterapia Pero no es aromaterapia Homeopía Hay un poco de Homeopía tampoco No, ¿cómo se llama esta mierda? Donde diluyes basura Bueno, luego me lo decís en los comentarios Sí, yo sé que lo ves Es que Más trampas Es que no sé qué está jugando Vamos a ver ¿Tiene pinta de que pueda jugar algo? Sí Tiene pinta de que puede jugar algo Vale O sea, es que nada Homeopía, tía En plan Lo más diluido De lo más diluido De esos de los que Tienes que inventarte Número Porque en la calculadora No te caben más ceros En plan Eso Esa cantidad de 0,0000000000 1% de redays En tu mazo de staples Joder Su puta madre Dios Qué aburrimiento De duelo, tío Algo En plan Algún nivel 4 me queda Bueno No, pero Es que sí Gagagaquito Siempre aparece Cuando hace falta Our boy Is our boy De acuerdo Vamos a Intentar ganarle Con Gagaga Samurai Porque Si tiene algo Que activar Eso es Que tiene La pared Seguramente O alguna basura Así Entonces Con Gagaga Cowboy Como que Un poco me aseguro El letal Y si me como la pared No es tan letal Así que Vamos a ello Eso O es Algún agujero No lo sé Gagaga Cowboy Está No Gagaga Samurai Está bien Porque aunque sea Una basura Inútil Con poquísimo Ataque Puedo seguir Usando ese Efecto Para que el Cowboy Pegue dos Veces Juicio mental Joder Lo que me faltaba Tú Es que Venga Esa mismo Let's go Qué bueno Soy Joder Mis habilidades De duelo Están muy Por encima De la del rival Espérate Que también Está jugando Redice Es el señor Es el señor Que lo tiene Da igual Sácame de aquí Sácame de aquí Sácame del duelo Contra el señor Que juega Redice Con watts Con 40 millones De staples Fuéralo Ya está Dos el duelo Suficiente Nos vamos Ya está Con eso me vale Todos felices Todos felices Verdad Pues ya está Vámonos Qué sufrimiento Me gustaría poder mostrar Un poco más Del mazo Gagaga Aunque no lo parezca En el vídeo Me gusta Aunque sea Por el sufrimiento Tan grande Que hemos tenido Pero como podéis ver Está guay Porque solamente Con algún top deck Puedes hacer cosas Muy chido Muy chidoris El dododo robo Como podéis ver A lo largo de la partida Nos ha ayudado bastante O sea No está del todo mal Y realmente Este paquete De golem Con dododo Puedes utilizar Tanto como quieras Realmente Sí que es verdad Que incluso hay versiones De onomatopeya Que solo juegan Una versión De utopia mini Si es que la juegan Directamente Pero esta es otra Otra función más Y está guay Porque demuestra El potencial Que tiene El arquetipo este De que En tal que secan algo Vamos Es lo típico Imagine if Hubiera soporte De gogogoidodo Que no fuera mierda Pues es eso Un poco Y está bastante bien O sea Es un poco lo mismo Realmente Pero no Porque a la vez Conforme vayan sacando Más x y z Y conforme vayan sacando Más soporte El arquetipo Onomatoplay En general Es como que el mazo Cambie realmente Y tampoco lo vamos a poner Muy tiki en mi Que si está la copa KC No hay nada que subir Y por subir un macillo Con dos o tres cartas nuevas Tampoco pasa nada Está bien Está divertido Hasta cierto punto Como siempre Nunca estará al nivel De los que están ahí Top top Pero porque los x y y z Nunca están top 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 A ver si termina la copa KC Y nerfían todo Porque todo da sida Y podemos ver Algún mazo de cartón negro Realmente bueno Si de alguna mini caja Sacan lo que sería El equivalente a Pues las cartas buenas Como el equivalente En x y y z Para que me entendáis Cosas como Yo que sé Scrap Dragon Black Rose Dragon Goyo Guardian Brionac El tronto que niega las trampas El samurai En plan cartas Buenas Buenas De sincronía Que incluso hoy en día Para los estándares de Duellings Ni siquiera son buenas Pero yo que sé Algo hacen O que saquen El Saiki Wheeler Pero de los x y y z Pues si en algún momento Pasa eso Este mazo lo podrá aprovechar Y este vídeo Para demostrar Pues que sigue haciendo Un poco lo mismo Y que con poco Que le vayan sacando Pues mejor Y está guay Hasta cierto punto Y poco más Ale Espero que os haya gustado el vídeo Y ya nos vemos el próximo Hasta luego